El activista Fernando Handam fue aprendido de manera sorpresiva en Santa Cruz. Se lo estaría vinculando con los hechos ocurridos el pasado 26 de junio. Esa es una situación verdaderamente alarmante, ya que Fernando Handam es un conocido activista y defensor de los derechos humanos. Representa a un organismo internacional acreditado ante la Consejería de Bolivia. Y que de pronto ahora Fernando Handam esté detenido y trasladado sin tener una explicación o sin tener una sola prueba en su contra, nos llama poderosamente la atención. Hemos tomado la decisión, más de 10 abogados a nivel nacional, vamos a asumir la defensa de Fernando Handam, todos defensores de derechos humanos. Y llamo a que todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional nos unamos por esta defensa de los derechos en Bolivia. Porque no puede ser que por defender derechos humanos uno tenga que terminar preso. Que sabemos que el golpe de Estado no ha existido. No ha existido actos de violencia, no ha existido actos de terrorismo. Lo que sí existe al presente es terrorismo de Estado. La Secretaría Jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en nuestro país informó que como institución desconocían tanto la identidad como la razón por la que Fernando Handam estaba en Santa Cruz. Indican que exmiembros de la organización han creado estructuras paralelas que podrían estar involucradas en la investigación. Como institución desconocíamos absolutamente que el señor Fernando estaba en Santa Cruz y el motivo y las razones lo conocemos absolutamente. Hemos sabido de que él está detenido en la ciudad de La Paz. Al parecer lo han detenido acá en Santa Cruz. Vamos a ver en qué situaciones se lo ha aprendido a este señor. No sabemos quién es exactamente. Y hemos sabido también de que se han juntado un día antes incluso de este supuesto golpe de Estado con personas involucradas en este mismo hecho. Quizás tenga que ver relación con eso. El señor Remberto Cruz que ha formado paralelas, grupos, así lo vamos a decir. Y sabemos también de que sí tiene relación con este señor. Que sí habían estado, creo que la anterior semana, en Santa Cruz reunidos con él. Eso sí sabíamos. Vamos a revisar más información porque la gente se pregunta quién es Luis Fernando Handam Calancha. Activista, presidente del Consejo en Derechos Humanos en Bolivia de la Comisión Iberoamericana para el Desarrollo de las Américas. Además, el Nación La Paz estudió en la Universidad Católica. Es la información a la cual hemos podido acceder, reiteramos, de Luis Fernando Handam Calancha.